El Ministerio de Agricultura declara que El Salvador se encuentra en estado de emergencia fitosanitaria por una enfermedad conocida como dragón amarillo que afecta a las plantaciones de cítricos como limones, naranjas, mandarinas, limas, entre otras. Las plantas afectadas reflejan los síntomas entre los 6 y 12 meses después del contagio, muriendo en un rango de 2 a 6 años, disminuyendo la producción de estos productos en el país. La comisionada presidencial Carolina Recinos sostiene que esta enfermedad no pone en riesgo la salud de las personas o animales. Estamos a las puertas y a la necesidad de declarar esa emergencia fitosanitaria. Y esto está generado por la irresponsabilidad, por la negligencia con que se ha tratado un tema que afecta a la producción de cítricos. Pero esta es una enfermedad que tiene cientos de años de estar fuera de nuestras zonas territoriales. Es conocida como HLV y algunos lo conocen como el dragón amarillo. Las autoridades sostienen que la enfermedad fue detectada en años anteriores, pero las administraciones pasadas no intervinieron ante esta situación. Señalan que interpondrán una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que investigue los hechos. En sí afecta a la planta, más no bien al fruto. Los frutos pueden ser consumidos, no hay problema. Para que la población sepa, no se transmite por comerlo. Se puede seguir exportando los productos. Pero el problema es que es una enfermedad que no tiene cura para la planta. Entonces la planta que la adquiere es una planta que entre dos a seis años se va a morir. Se pudo haber prevenido de una manera inteligente en el pasado con poca inversión. En el 2013, cuando se empezaron los primeros brotes, se pudo haber arreglado con una cantidad módica de dinero. Ahora tenemos que gastar ya una cantidad de dinero en un plan. El Ejecutivo ha elaborado un plan para disminuir el efecto de esta enfermedad en las plantaciones de cítricos, que será ejecutado por la Dirección de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, que incluye la eliminación de plantas enfermas, control del vector a través del uso de químicos y control biológico y la repoblación y renovación de las fincas. Para Noticiero Hechos, este es un informe de Enrique López.